Fortalecer los esquemas de vacunación resulta crucial en Quintana Roo, ante el inicio de la temporada de otoño e invierno, toda vez que se incrementa el número de visitantes en las zonas turísticas de la entidad, señala el gobernador del estado, Carlos Joaquín González. Explicó que la vacunación es vital, ya que las personas intubadas no cuentan con ninguna dosis y ahora se juegan la vida y la muerte. Personas que están desgraciadamente intubadas, que son alrededor de 23, 24 personas, que el 100% de ellas eran personas sin ningún tipo de vacunas. El 100% de los 23, 24 intubados que tenemos, que se juegan la vida o la muerte, eran personas que no tienen ninguna vacuna. Así que bueno, es el momento de poder hacerlo, de tomar esta situación en sus manos, el de vacunarse. El mandatario estatal también habló sobre el avance y la diferencia del semáforo epidemiológico estatal y federal. Resaltó que en Quintana Roo, por el momento, es imposible pasar al color verde. El semáforo federal toma información que va una o dos semanas atrás de lo que hoy estamos viviendo. El semáforo estatal tiene información de la misma semana de la que estamos hablando. Hay que revisar, por supuesto, los números diarios. Hemos tenido números muy bajos, tanto de casos positivos como de defunciones. Esto seguramente nos irá llevando a que podamos alcanzar el semáforo verde también en la parte local. Pero en este momento, de acuerdo a lo que teníamos de amarillo anteriormente a ahora, no tenemos mejores datos. Teníamos datos hoy similares o ligeramente arriba. Por lo tanto, era imposible el poder pasar al color verde. Para Notivisión, Rosy Dorado.